Les voy a mostrar, este es el tipo de soffet que estamos instalando en esta casa, es un soffet de plástico, tiene sus ventajas y sus desventajas, así que paso a paso en lo que es estos triángulos, primeramente comenzamos desde la parte de arriba. Y colocamos el primero, que quede alineado y vamos a usar una herramienta, muchos aireros yo sé que ya la conocen, es esta. Esta herramienta es la que utilizamos para instalar este tipo de soffet, porque los clavos que usamos son bastante pequeños, entonces a la hora de clavar aquí no lo podemos sostener y clavarlo. Entonces usamos esta herramienta. En la descripción de este video te voy a dejar algunos enlaces donde la puedes comprar, así que si no tienes uno de estos, ahí te dejo los enlaces para que la puedas ordenar. Y ya la tengas lista, mira, colocamos de esta manera y luego con el martir, este fue el primer clavito. Ahora, hacemos esto, colocamos ahí y lo alineamos. Primero. Si. Este tipo de plástico es fácil de que se quiebra. Ahora, cuando ya tenemos la primera pieza, este lo enganchamos de esta manera, hacemos que enganche y lo abrimos. Ahora, ahí está ya el siguiente. Igual agarramos nuestra herramienta y lo clavamos. El clavo puede quedar de esta manera, porque de todas, aquí viene la fecha después y la está abrazándolo bien. Agarramos el que sigue. Hacemos lo mismo. Así es como instalamos este tipo de software. Ya lo tenemos. Ya listo. Todo lo que es este material es puro plástico. El F-Channel tampoco es del metálico. Es puro vinyl. Hemos andado trabajando aquí a bajas temperaturas. Así es como se va instalando el software. Esta herramienta realmente ayuda bastante. En este tipo de software. Cuando ya lo tenemos así instalado, le ponemos otro en las uniones. Para que la hoja quede. Bastante. Segura. Por favor. Quizá. 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 Ahora que ya está así Chulada diría Ahora vamos con el siguiente Se fijaron que este Lo veníamos enganchando así Entonces este como ya está Lo vamos a enganchar Pero de la otra manera Chequen ahí Acá Ponemos su clavito